muy buena gente aquí rayitos nfs estamos de nuevo en un nuevo episodio de youtubers life el tercero bueno ya hemos cambiado de episodio estamos haciendo nuestros juegos y tal están pasados de moda ningún interés en el público no esperes más de un juego nuevo en tu vida vale de acuerdo vamos a comprar a ver si nos dejará mal está trabajando ahora aprovecha por mí madre mía lo que tarda en subir el puto vídeo estoy como yo aquí en mi casa vamos a dejarle un juego bueno vamos a ir a comprar vamos a comprar un nuevo vídeo comprado, comprado, comprado comprado, 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 comprado y comprado . como opinión extraña que lo hacemos es nuestro propio coño lo que hacemos es el trabajo. bueno vamos a ir creando nuevos videojuegos, en este caso vamos a grabar un gameplay a ver que tal nos sale no tenemos muchas cosas de momento sabéis que tenemos pocos recursos, tenemos que ir apañando a ver cada vez más a ver que tal bueno, mejor imposible hemos batido récord, récord y hoy casi no, gracias vale, ahí nos ha llegado nuestro nuevo videojuego vamos a dormir ya tenemos una nueva carta, nuevo punto vale inventario destacado a ver presión, análisis o unboxing, vale de momento el unboxing creo que no lo tenemos abierto que es este bueno, vamos que lo que más nos va a dar a nosotros va a ser los gameplay de momento vamos a comer vale es que tenemos la nevera o nada un shangui un evento cojones cojones madre si que vale la antigua de asi vale preparamos el pc y vamos a coger un nuevo juego espera de nuevo aquí vamos a hacer unas primeras impresiones del nuevo juego que hemos comprado que es este creo vale a ver a ver si dentro de poco bueno, tenemos que ir a al evento este no asistir, eh vale, perfecto agarramos los cuartos es que vale mucho es muy caro madre madre y llegue a los cincuenta mil suscriptores ya era un youtuber conocido y la habitación se me estaba quedando pequeña necesitaba algo más grande un sitio con más espacio donde poder hacer aún más vídeos necesitaba un piso para mí solo espérate porque buah buah, buah, buah uff, es que no pega ni con cola no vamos a hacerla así si no este vídeo va a ser una basura vamos a ver una nueva carta bueno, tenemos idea bueno, a ver bueno, a ver vamos a ver si nos vamos a la otra nos costaría el gasto mensual sería entre 120 dólares tendríamos velocidad de internet de 8 megas subiría bastante rápido y tendríamos dos espacios de trabajo uff muchos cuartos a ver venga vamonos vale jajajaj hola a raíz me enteras de que quieras vivir en un piso más grande porque aquí ya no tienes espacio y no quieres ofrecerme la posibilidad de vivir contigo Seguir contando con mi inmejorable compañía Venga, vale Vente conmigo Muchas gracias por el ofrecimiento Porque estoy bien aquí Y ahora tú necesitas espacio libre Entrar y visitarte a medio No te preocupes Eres un gran amigo ¿Para qué coño me das por culo? De lo que no entiendo yo Este nuevo apartamento era genial Tenía mucho espacio Aquí fue donde empecé a forjar Mi equipo de youtubers Contraté el primer colaborador del canal Para producir el doble vídeo Y seguir ganando suscriptores Vale El colaborador podía hacer vídeos para el canal Según mis directrices Se ha cambiado un sueldo a final de mes Tenía su horario fijo Y entraba y salía del piso Su antojo para ir a su casa a alcanzar Lógico y normal Bueno Tenemos como objetivo Contratar un nuevo colaborador Vale Perfecto Primero vamos a comer Un sándwich No estamos echando a sándwich Vaya mierda de dieta que llevamos Vamos a grabar ahora el gameplay Creo que nos va a dar pasta Y ahora de pronto Contrataremos Youtube ¿Cómo va eso? Madre mía Madre mía Bueno A ver cómo lo montamos esto Bueno, tampoco va a dar mal Pero las cosas se han visto Como va tío Récord en contenido Y récord en montaje Vale Bueno Hemos tenido 500.000 visualizaciones ya Está bien Una nueva carta Buah Con comer Bueno Vamos a contratar Un colaborador Tenemos a Regina Y tenemos a Jake Vamos a decirle a Jake que venga Exacto Yo tenía mi primer colaborador para el canal Y mi primera función como jefe Debería ser enseñarle a todos los pasos Para subir el vídeo del canal Con esta ayuda es que el colaborador del canal Subiría aún más rápido Vale, perfecto Vamos a ver vídeo Seleccionamos vídeo juego Y... Joder Este Empieza el vídeo Vale Perfecto Joder Estas directrices Y una nueva carta Perfecto No, al final Muchita No es así La gente se anima Vale Como ya tenemos Ya tenemos el youtuber contratado Ya se va a dedicar ella A hacer su vídeo Y nosotros vamos a dormir Vamos a subir la planta de arriba A ver A ver que coño hay Vale Aquí tenemos una segunda meseta de trabajo Pero De momento no aparece aquí El PC Vale Bien Estamos consiguiendo pasta Vamos a hacer un nuevo Video juego No es que tenemos Juegos de PC Me parece Mira De la PHP Y del Atari Eso ya han ido empicados Pues nada Seguimos con esto Que a la gente le gusta Ahí está ocupado A ver si se ocupa Tu colaborador ha terminado el vídeo Ahora espera que decidas Si publicar o no Debe seleccionar Para ver la puntuación del vídeo Y publicarlo Vale El resultado Bueno Es muy bajo La verdad Pero claro No tiene experiencia O publicamos igual Recuerda que siempre puedes controlar Todos los pasos de tu vídeo Que hagan los colaboradores Hacer solo el paso Es coger el juego Y configuración Ah Y trátalos bien O no querrán trabajar contigo Normal Pero nosotros vamos A ser unos negreros Somos jefes Es lo que tienen No se quejen No, los jefes Son unos negreros Con nosotros también De momento no le va nada más El vídeo Pero nada más La poca experiencia le tiene Muy bien Muy bien Ahí, ahí, ahí No he dejado posibles Vale Bueno, ahí es el rayito Me han comentado que he grabado bastante bien los vídeos Después de grabar uno de un juego y subirlo, el juego te lo enviaré a casa Venga, vale Microsoft Zbox Venga, vale, voy a comprarlo ¿Qué fecha tenemos? 5 Marzo Uff, vamos justito Vamos a ir a dormir Una nueva carta Video robado Buah, lo que raro Y de compra Vamos a comprarnos la consola Creo que no la tenemos Vale Vamos a comer Hemos comido y vamos a comprar Consola Zbox Lol Pues gara, eh Vale, ya hemos pagado nuestras deudas Total show 403 Jace cobra 83,99 dólares Al mes Mira, en un vídeo Ha hecho 59 dólares 2,8 Vale, no está nada mal Vamos a hacer el que grabe otro vídeo Así nos llega ya la consola Tenemos que grabarlo, eh Vamos a mantenerlo fresco Vale Vale, ahí la ganamos Vamos a hacer un nuevo vídeo Videojuego Vale, este es el que no ha mandado Eh, no ha dicho un gameplay Primeras impresiones Vale 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 De momento estoy preocupado A ver si se nos quita Vamos a que se nos pega el día, eh Madre mía Tiene un chilo Para hacer un gameplay Vale Ahora sí Bueno, ya sabéis que con ti más puntos tengamos mejor Para nuestros vídeos más popular se hará y todo eso Lo que muchas veces no casen No vale poner lo que más tengas Esto lo único que te hace es darte un bonus de más un punto en cada cosa Si coinciden, claro Vale Y yo también, si los vídeos tienen final Muchísimo mejor Madre mía Bueno, vamos a repartir Reconcalidad técnica Bueno, no Vale, sí Vamos al resultado Bueno, va subiendo poco a poco Perdón, pero es que estoy un poco de resfriado Vale, dos cartas más Venga, a dormir Vale Vale, dos cartas más Vale, dos cartas más Nada de cursos Aquí, dos cartas más Vaya mierda de juego No quiere nadie Vale, dos cartas más 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 Siempre nos viene muy bien Un nuevo videojuego que ha salido Se está llorando Ahora hablaremos un poco, no vaya a ser que nos deje Es capaz Venga, vamos Siempre hay que mantenernos frescos Con ti más frescos tengamos más bombillas Y al tener más bombillas podemos meter mejores cosas En los videos Podemos elegir las cartas como un mayor bombillas Que eso es bueno Tengo que reemplazar, es que le pasa Está bien coño Eso no quiere nadie, vamos a hacer este Yo ahora después lo que vamos a hacer es ir de compres Madre Bien, este video lo gusta para la gente Si metemos este lo que nos hace es que nos multen Y ahora mismo no me interesa soltar pasta, la verdad Pues encima tengo que ganar poco para soltar una barbaridad, eso no Mierda Mierda Ha bajado el tema No, no quiero pagar A lo mejor no me tengo mucha 200 pavos Voy a querer más Venga, vale, tira para tu casa Bien, hemos conseguido un récord en montaje Bueno, de momento en estos videos Venga, vale Vale, pues no puedo Eso es otro, siempre que manía Siempre que pongo a hacer algo se ponen los pesados Hachatea A ver, la pensación de un juego aumenta con el número de gameplays realizado Hmm Género de aventuras en simulación, aventura gráfica, estrategia y error Género un 10% más de like Consigue un 6% más de suscriptores a hacer primera impresión, análisis o unboxing Y al siguiente sería un 12 Uff Me lo daría este Porque nos estamos dedicando a hacer mucho gameplay Mira aquí el colega Vamos a hablar con él, porque si no se nos va a poner de play Aumenta la relación Bueno, en este video por lo menos estamos viendo que los gameplays funcionan bastante bien No tiene mucha suerte Ya vamos bajo mínimo No, estamos con el 72 al mes Ahora estamos al día 8 De marzo De marzo Todavía nos queda un puñado Vamos a ver A ver si le da un video Este no, que es un juego muy malo Estoy comprando el nuevo videojuego, ¿eh? En este video ¿Puedo estar haciendo más en el videojuego? En este video, ¿eh? a ver si nos compramos un nuevo videojuego aquí a pan y agua a pan y agua a pan y agua, como en la cárcel a ver si termina hola rey, soy uno de tus mejores fans, no quiero parecer alguno acasado, pero te doy 50$ si me das unos pantalones de tu almario me he sueñado bien bueno rayito me has comentado que era bastante de los videos para grabar un videojuego para ir y subirlo, venga, te lo enviaré a casa, venga vale de la PSP, venga, vale, perfecto ok venga, subiendo voy a poner el videojuego y quiero que no me lleve un videojuego no we no me lleve un videojuego Me voy a comprar un nuevo videojuego A lo mejor he valorado Porque de luego me voy a tirar Engole y No tengo uno de marzo Mejor este Vale Vamos a hacer el gameplay El juego ese que no ha dado Vaya Mierda De juego Más malo no podía ser No le interesa a nadie Yo no sé cómo Vaya tela Esto increíble Bueno a mí mientras que me paguen me da igual Trabajar con el cargador en un mismo ordenador no era la mejor forma de optimizar refuerzos Decidí que llegó siendo hora de comprarle su propio ordenador para hacer videos los dos a la vez Mira vale ya lo tenemos aquí A ver Pece básico 500 pavos Vaya tira para arriba anda listo Vaya os voy a subir Al menos lo hacemos Vaya tira ya lo tenemos Queso Vaya tira ya la voy a poner A ver tú, vas a hacer dos videos, a ver, no joder, escucha hace poco estaba bien, ¿eh? A ver, ¿no? No, no hay nada más nada, que nada más anda. ¿Tenemos? Eso ya no, ¿no? de momento vamos a verlo, fácil bueno gente, vamos a ir dejándolo por aquí gracias por hacerme este encargo la verdad no se puede dar cuando empezar he dicho lo a tus colegas ya me veo bueno vamos a ir dejándolo por aquí este episodio ya hemos cambiado de vivienda otra vez hemos ido a un pedazo de casa que tenemos, dos sitios, dos PCs y todo, más grande y nada, a ver en el próximo episodio si podemos ir aumentando esto un poco a poco con nuestros suscriptores los visionados y todo tenemos que llegar a 100.000 suscriptores y a un millón de visitas yo creo que con con el compañero que tenemos arriba puede ser que sí, que lleguemos porque hacemos vídeo la verdad que el doble es rápido bueno gente, lo vamos a ir dejando por aquí venga, nos vemos